Otra vez, una y otra vez, siempre volverás Porque ya no sientas más amor por mí, solo reto Hoy yo canto contigo sin ti, y eso es peor Que me extraño, porque extraño Hoy yo canto contigo sin ti, y eso es peor Hoy yo canto contigo sin ti, y eso es peor